Música Fogando pasa el mundo Como va recorriendo el mundo Si quieren que se lo digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero Miendo soy muy sincero Y soy como las gavionas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es torna Al fin que también la dejo El día que yo me muera No voy a llamarme nada Hay que darle gusto al gusto Y la vida se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme ¿Qué te vas a llevar nomás? Nomás un puño de tierra Yo tomo cuanto yo quiero Y en vos soy muy sincero